Chuleta gringo tiene un universo de guiales y la voy a traer to' mi chuela En mi chuela yo no traigo pichi, traigo pura guiales bonita La voy a repartir con to' mis amigos, socorran Guiales, guiales de todos lados, de Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Guiales, guiales de todos lados, coronaron bingo rey del reggae español Tengo un chuela lleno de guiales en la bahía pa' cara Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuela lleno de guiales en la bahía pa' cara Y necesito un oficial que la deje pasar Guiales me llaman gringo el papá Las cuido y les doy plata pa' gastar Tengo tantas pa' regalar No son bonitas y están en la lista Tengo un chuela lleno de guiales en la bahía pa' cara Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuela lleno de guiales en la bahía pa' cara Y necesito un oficial que la deje pasar Guiales, guiales de todos lados, de Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Puerto Rico y Santo Domingo Diales, diales de todos Las más buenas de todas son de Panamá Tengo un chela lleno en el dial En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela lleno en el dial En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo diales por todo el mundo Hasta pa' darle a todos mis amigos Mil de ellas son número uno De centro de ellas son pasatiempo Te enseñe a ese latido de mi corazón Labios dulces como melocotón Cuerpo suave como algodón Y el chela de ella llegó de Colón Tengo un chela lleno en el dial En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela lleno en el dial En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Poligritos salgan de ahí Su barriga la agarró y sobó Manos arriba se rió y saltó Porque el querida la hace Puerto Rico Tengo un chela lleno en el dial En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela lleno en el dial En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Diales, diales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Diales, diales de todos lados Coronado, gringo, rey del reggae español Tengo un chela lleno en el dial En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela lleno en el dial En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Llame a los males que estaban por allá Cuando el chuel iba a desembarcar No eran ratonas ni mar y macha Y eran hermosas y bien bonitas Con pura figura de sirena Y guatapangos tirados por allá Hasta los ciegos querían azotar Y los mudos querían rabiar Tengo un chuelo lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuelo lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Los maleantes se querían matar Mi cañón yo empecé a agarrar Los mariflores lo iban a golpear Porque querían parquear por allá Tengo un chuelo lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuelo lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Yales, yales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales de todos lados Las más buenas de todas son de Panamá Tengo un chuelo lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuelo lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Tengo que darle por todo el mundo Hasta pa' darle a todos mis amigos Tengo un chuelo lleno ya en la bahía pa' aclarar Tengo un chuelo lleno ya en la bahía pa' aclarar